Hola que tal fotonautas, bienvenidos a un video más de su canal Fotoaprendizaje el día de hoy tenemos un video que se que te va a gustar muchísimo porque hoy veremos como mejorar el aspecto visual de tus fotografías de una forma fácil y sencilla a través de los overlays comencemos muy bien vamos a comenzar dependiendo tu propósito con la fotografía tu vas a utilizar uno que otro overlays por ejemplo vemos estos elementos integrados vamos a ver como estaba la fotografía antes y miren como ya el aspecto visual ese detallito extra pues lo podemos ver con estos overlays entonces dependiendo la necesidad tu vas a usar uno que otro overlays por ejemplo esta fotografía en esta logre tomar fotos con burbujas pero en esta no y me gustaría pues que esta foto tenga ese elemento es tan fácil como abrir la fotografía pues tomar este overlay de burbujas soltarlo acá empezamos la tecla enter y trabajamos con los modos de fusión claros en este caso puede ser trama o usted puede experimentar lo voy a dejar en trama y listo miren como ya ahora vemos que la fotografía pues ya tiene las burbujas fácil y sencillo y bueno en esta otra imagen pues usé un overlay de lluvia ya que esta imagen no tenía lluvia y prácticamente fue el mismo proceso con la única variante que cambie el modo de fusión a sobreposición lineal y el resultado es este que ven en pantalla va a haber situaciones que no solo vas a tener que colocar el overlay sino también integrarlo con los colores que forma la fotografía por ejemplo en este caso el overlay podemos tomar este lo arrastramos soltamos pisamos la tecla enter igual modo de fusión claro vamos a utilizar trama ahí está sin embargo este humo es amarillo y este blanco no hay integración como entonces podemos darle el color a este overlay bien fácil lo que queremos es crear una capa en blanco ahí está dandole un clic acá o capa nueva capa como usted entienda o pisando las combinaciones de teclas control shift n para windows entonces le ponemos un nombre vamos a ponerle humo 2 si usted le puede poner un color ya eso es más cosas opcionales y lo que haremos es lo siguiente vamos a colocar esta capa nueva dentro de esta a través de la técnica de clipping mask nos dirigimos a capa crear máscara de recorte o clipping mask o pisamos alterna control g o pisamos la tecla alterna y le damos un clic en el medio cualquiera de los tres métodos bien una vez que tenemos esto configurado vamos a colocar esta capa en modo de fusión color entonces está el normal como lo ven acá pasamos al color y listo ya tenemos configurado todo lo que nos restaría es tomar el color en este caso sería este amarillo con la herramienta cuenta gota su short que es la tecla y o le damos un clic acá seleccionamos el color y ahí está bien y ya lo que restaría es proceder a pintar y miren como ya está tomando ese aspecto si gusto puedo cambiar de color igual piso la tecla y o un clic a la herramienta cuenta gota elijo otro tono de amarillo un poquito más oscuro para que se vea más integrado aquí también un poquito más oscuro aquí aquí también y miren como ya tenemos un humo que está más acorde con lo que serían los colores de la imagen también importante para que no se vea tan chillón el efecto bajar un poquitín opacidad ahí está un poquito y listo ya por último te voy a explicar un proceso para automatizar más lo que sería la colocación de estos overlay a través de las acciones vamos a ver cómo funcionaría muy bien en la descripción de este vídeo y también en nuestra página web tendrás acceso de forma gratuita a una acción para automatizar un poquito más este proceso de colocar los overlay para instalar esta acción en photoshop nos vamos a windows y activamos el panel acciones o pisamos el telna f9 entonces aquí le damos un clic a lo que sería este icono de menú contextual y seleccionamos la opción cargar acciones y lo que restaría es buscar la acción donde obviamente la hayas descargado le damos un clic aquí le damos a cargar y pues la verdad entonces disponible acá en este caso ya yo la tengo no necesito otra vez cargarla y pues una vez que la tengas cargada lo que harás es lo siguiente como que me acelere vamos a buscar lo que sería el overlay de interés en este caso sería este lo arrastro lo suelto le pongo las dimensiones del lugar piso enter y ya una vez en el overlay en la capa overlay con la opción activa le doy a play y listo miren cómo se puso automáticamente si gusto puedo experimentar el otro modo de fusión ahí está bajo un poquito opacidad y miren cómo estaba antes y miren cómo está después a que yo quiero ver el otro no pasa nada pues buscamos otro para ver cómo quedaría tomamos este arrastramos soltamos le damos las dimensiones del lugar pisamos enter en la acción en la capa overlay le damos play y listo miren cómo ahí se puso si no me gustó en este caso pues puedo cambiar y usar otro modo de fusión ahí está bien y ya con esto entonces podemos jugar de forma más automatizada con lo que serían estos overlays en photoshop y bueno fotonagotas espero que te haya gustado este vídeo tutorial si te gustó te animo a que te suscribas a nuestro canal que compartas y que le de like recuerda hay más de 200 overlay disponible en nuestra página web para que lo puedas descargar de forma gratuita y puedas practicar con estos efectos a tus imágenes te dejaré en lo que sería este vídeo la descripción del mismo dios te bendiga mucho y chao chao